El segmento del Taekwondo lo presentamos desde el Club Regatas Corrientes y saludamos, adelantamos saludo de cumpleaños a Lorena Portillo para el próximo 5 de abril. Sí, una vez a la semana estamos realizando una clase de danes para todas las categorías y bueno, se trabaja un poco de todo, la parte física, la parte técnica y la parte marcial. ¿El objetivo? Y mejorar siempre, primero que mantengan un estado físico óptimo que es necesario. El Taekwondo es trabajar con tu cuerpo y segundo, la técnica tiene que estar siempre afilada. Hay que practicar, es como el baile, es como la pintura. Hay que estar todos los días afinando la técnica a través del ejercicio con los tules y las técnicas de lucha. Imagino que esto es un ida y vuelta entre ellos y usted, máster. Siempre, este es un trabajo en equipo, a mí me toca liderar este equipo, pero ellos a su vez son líderes en su propia estructura. La asociación es una estructura muy grande que tiene más de 3.000 practicantes, con más de 100 filiales. A mí me toca comandar toda la asociación como maestro, pero a su vez cada instructor mayor tiene una estructura abajo con muchos danes y alumnos a su cargo. ¿Actividades para este sábado 2 de abril? Bueno, el 2 de abril vamos a estar nuevamente desfilando por la gesta de Malvinas en un desfile cívico-militar. Esta vez se va a hacer en Burucuyá, el año pasado fue en Empedrado. Estamos especialmente invitados por el Centro de Excombatientes de Malvinas. Ellos también son parte nuestra, también practican Taekwondo, ahí también tenemos una filial. Y bueno, somos entre 60 y 70 alumnos instructores que vamos a estar desfilando en la ciudad de Burucuyá el 2 de abril. ¿Actividades del 6 de abril? Bueno, el 6 de abril vamos a estar en el Círculo Oficiales de la Policía de Corrientes. Bueno, vamos a estar dictando un curso de defensa personal abierto al público. El disertante va a ser el máster, obviamente, y le va a dar un enfoque un poco diferente, porque muchos tutores nuestros y muchos chicos nuevos que se inician la actividad van a tener herramientas prácticas para la defensa personal pública y que tiene que ver un poco con, más que la seguridad personal, seguridad psicológica. Siempre hablamos de que todo el arte marcial que trabajamos afecta y impacta mucho nuestra psicología y bueno, de eso se trata este curso que va a ser novedoso y espero que lo disfrutemos mucho. El 8, ¿qué va a ocurrir? 8 de abril. Bueno, el 8 de abril en el Club Regatas Corrientes vamos a estar haciendo una masterclass y un examen para alumnos de todas las categorías, de distintos instructores. Lo vamos a estar reuniendo acá a las 19 horas, conjuntamente con instructores, colegas y el máster va a estar a cargo de esa actividad.